¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Maxi Mars y quería aprovechar este medio para compartir una de mis canciones titulada Entiende por favor. Estamos en Do Mayor, edición cuarentena. Espero que lo disfruten y dice así. Al mirarte me enloquezco Tú me besas en mis sueños Y puedes ver que aún sigo aquí Esperando una noche sin fin Para robar tu corazón Y entregarme con toda pasión En ese cuento que no sé cómo empezó Yo solo quiero besarte tus labios Dormirme en tu pecho Hacer el amor a cada momento Yo quiero que no sospechen de este amor Yo solo quiero decir que al oído seamos amigos Espero que entiendas lo que yo te pido Yo no quiero lastimar tu corazón Y espero que me entiendas Por favor Y espero que me entiendas Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!